Detener la violencia inmediatamente y dejar paso al diálogo tras el último ataque de Irán con misiles a bases militares en Irak utilizadas por Estados Unidos y otras fuerzas internacionales. Esa fue la petición de la Comisión Europea hecha por su presidenta Ursula von der Leyen en el marco de la reunión semanal de este organismo en Bruselas. En este mismo sentido se expresó el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que apuntó que los recientes acontecimientos son extremadamente preocupantes y ponen en riesgo el trabajo de los últimos años. En su reunión la Comisión Europea también analizó potenciales consecuencias de la actual crisis para la Unión Europea en áreas como el transporte, la energía, la vecindad o la migración, pero también en el desarrollo económico, la estabilización y la reconstrucción que lleva a cabo la Unión Europea en el área.